¿Estamos realmente preparados como mexicanos, y con esto me refiero a todo el bagaje cultural que traemos, para una auténtica educación inclusiva? Bueno, en este sentido yo creo que nos tenemos que revisar como sociedad, tenemos que revisar nuestra historia, nuestras persistencias culturales, nuestra ideología, porque la escuela de alguna manera a veces es un mundo diferente de lo que es la sociedad, o también puede ser igual. Y habría que revisarnos en este sentido si de veras estamos aceptando la diferencia, porque hay encuestas que demuestran que los mexicanos tienen un alto índice de discriminación, o sea, discriminamos. Y ese es un rasgo cultural que habría que revisarlo desde diferentes sectores, escuela, sociedad civil, especialistas, expertos, abrir a un debate múltiple, que nos permita ver e ir trabajando esta cuestión de alteridad, la cuestión del otro, la cuestión de que el otro si no piensa como yo, o no está en la misma sintonía que yo, ya no forma parte de mí. Estamos en un mundo global que ha traído una serie de flujos migratorios y eso abre una cuestión de un componente social, cultural e ideológico donde el reto es convivir. Convivir con esa diferencia, convivir con el otro, convivir con múltiples manifestaciones y ante esta pregunta más bien, más de que si estar preparados, tendríamos que estar pensando en un aprender a convivir. Es un aprendizaje, es un proceso largo, es un proceso que requiere que donde hay avances, donde hay retrocesos y es un proceso que requiere de acompañamientos. No es exclusivo de la escuela, es una cuestión simultánea, sociedad, contexto escolar, escuela misma, maestros, que se vea reflejado en la cuestión de las aulas. ¿Cuál sería el principal obstáculo para que se logre este proceso? El peso de la tradición, el peso de la ideología, el peso de esas formas y esas costumbres de discriminación que no permiten abrirnos hacia otras posibilidades. Hoy les cuesta mucho trabajo, sectores diferenciados que todavía son discriminados y que justamente también se reflejan en las prácticas escolares. Las aulas mismas son espacios de discriminación. Muchas veces el maestro no se da cuenta de ello, lo hace, pareciera que lo hace sin ningún darse cuenta. Entonces con sus actitudes, con sus mensajes, con sus movimientos corporales, en fin, en las interacciones, en lugar de incluir, excluye. Por eso hablaba de que la inclusión y la exclusión están en ese interjuego, no se dan el uno sin el otro. No podemos hablar de una inclusión pura, ¿no? Entonces como que el primer paso es darnos cuenta de que está el otro, ¿sí? Y en ese está el otro, ¿qué tengo que hacer yo para esa sociedad en una convivencia más justa, más plena, que nos lleve a metas comunes como sociedad, que nos ayude a reconstruir el tejido social y que nos ayude a ese logro del bienestar común. Yo creo que pasa por una cuestión ética, pasa por una cuestión social, pasa por una cuestión cultural. Por eso es complejo el proceso de inclusión. Gracias.